Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Convertiré en la sombra de este rey Ney González Y veremos quién es de verdad Si un pobre cubano que vino en busca de mejoras económicas O un agente secreto mandado por Castro Proximidades de la playa Sunning Isles, Miami, Florida Un hombre de unos 27 años de edad, musculoso y casi totalmente calvo Se encuentra sentado sobre un cómodo asiento en la pequeña terraza de su apartamento En el tercer piso del edificio situado bastante cerca del mar Muy próximo a la zona donde se concentra el turismo adinerado del lugar La mirada inteligente de sus ojos pequeños, negros y profundos Está fija en las palmeras verdes que ornamentan la entrada del hotel Mientras sus oídos son arrullados por el fragor monótono y constante de las olas del mar contra las rompientes Bueno, ya estoy aquí en la Florida Lo primero y más importante está hecho Ahora vienen los demás Veremos cómo podemos andar por este escabroso camino sin tropezar Manuel Viramontes ¿Cuánto trabajo me costó asimilar la metamorfosis de mi personalidad? ¿Cuántos ejercicios de entrenamiento mentales y psicológicos para poder sentir este nombre como mío? Y llegar a olvidar hasta en sueños que me llamo Gerardo Hernández Nordelo Y que soy el comandante de la REC Avispa Puesta en práctica por la seguridad cubana Para detectar planes del terrorismo de la mafia de este país contra Cuba Bueno, ahora estabilizarme aquí Y hacer contacto con el resto de los compañeros La operación REC Avispa está en marcha Oye, comunista Estás a punto de morir ¿Pero quién demonios es usted? Soy tu pesadilla Tú te extralimitaste Publicaste una serie de artículos sobre Luis Posada Carril Dijiste cosas que él no te dijo Tú nos acusas de terroristas y asesinos Tienes que pagar por eso ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Maldito sea! ¡Uni mil veces! Ya me tienen cansado con sus anónimos y sus amenazas Pero en el fondo no pasan de ser eso Simples amenazas Lo mejor que hago es irme para el trabajo y olvidar esto Lo que pretenden es intimidarme Larry Rotter toma el portafolio que está sobre un butacón Y se dirige a la puerta Ya en la calle se acerca su auto parqueado frente a su vivienda Se detiene ante él Y si le pusieron alguna bomba y explotar a arrancar Pamplinas No van a lograr lo que quieren Meterme el miedo en el cuerpo Que sea lo que Dios quiera Ponen en marcha el auto Y una sonrisa de alivio distiende los labios del hombre Pero al tocar con el pie el pedal del freno ¡Caramba! Han saboteado el auto Parece que han cortado las mangueras del freno Es el soleado domingo primero de abril de 1995 En varios países del mundo Este día se celebra como el día de la mentira Pero en los Estados Unidos de América Este es el llamado día de los inocentes En una elegante, aunque pequeña iglesia protestante Color rosa De estilo colonial norteamericano Se reúne un numeroso grupo de personas El lugar está situado en medio de lujosas casonas En el centro de Coral Gables en Miami No podemos quejarnos, Anita Será una boda como la soñabas Todos los presentes Parecen personajes salidos de un guión de cine Es como Como si se hubiesen puesto de acuerdo En la forma de vestir ¿No es verdad? O más bien Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo Porque yo visto como ellos Sí, mi amor Los hombres visten como en las grandes celebraciones Todos traen guayaberas blancas Con mangas largas Abotonadas hasta el puño Y flamantes trajes de gabardina Sí, pero Lo que causa admiración es que Vistamos igual sin habernos puesto de acuerdo Ahorita me dijo René Que eso es una señal de buen augurio En nuestra relación Fíjate como una prenda Invariable en casi todos los presentes Son los anillos Con piedras enormes en las manos Algunos Los llevan por pares En los dedos Y otros Hasta tribos Hasta tu amigo René Con lo sobrio y serio que es Viste como un príncipe Y se comporta de una manera admirable Ante las altas personalidades presentes René es admirable todo él Sabe estar a la altura de cualquier circunstancia He conocido a pocas personas como él Sabes Pero lo conozco bien Y puedo asegurarte que vino aquí por quedar bien con nosotros No por el mero hecho de festejar Pero bueno Volvamos al tema de nuestra boda ¿Te das cuenta de las personalidades que están presentes aquí? Claro que me doy cuenta mi amor Aquí se han juntado políticos Banqueros Empresarios Y herederos de grandes destilerías Unos invitados por nosotros Y otros por los agentes publicitarios Encargados por mis familiares para eso Roque Roque Ah Dime, dime Anita ¿Qué miras? ¿Te quedaste como oído del mundo Mirando hacia allá? No, no Miraba Aquellos que están allí Entre aquel grupo Aquellos de traje y corbata ¿Lo ves? Ah Sí, sí Los veo ¿Qué hay con ellos? He visto la foto de algunos de ellos En los periódicos Son mercenarios y terroristas confesos Pero ¿Qué dices Roque? Lo que oye cariño Pero no, no No te alarmes Mira, también hay aquí dirigentes De las principales organizaciones anticatristas Ellos Confraternizan con eso que te digo Por tanto, no debemos temer en lo absoluto Están aquí precisamente Para enaltecer nuestra boda Ah Mira Mira, mi amor Aquel que está allí Sentado en aquella mesa Ese no es aquel militar Como tú Que vino para acá Con su familia en un avión Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Gracias por ver el próximo capítulo de la Guerra Fría Gracias por ver el próximo capítulo de la Guerra Fría